Hola a todos los amantes de la naturaleza. Bienvenidos a Naturalia, Mundo Animal. Soy Julio y hoy nos adentraremos en el mundo fascinante de los caracoles, esos pequeños y sorprendentes moluscos que nos acompañan en nuestros jardines y bosques. A simple vista, los caracoles pueden parecer pequeños y lentos, pero te aseguro que tienen una vida fascinante llena de curiosidades y adaptaciones sorprendentes. Descubriremos cómo los caracoles se alimentan de plantas, hongos y otros restos orgánicos. Observaremos cómo utilizan su lengua dentada, llamada rádula, para raspar su alimento y obtener los nutrientes necesarios. Los caracoles se pueden encontrar en una gran variedad de hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos y praderas. Acompáñanos a explorar cómo se han adaptado a diferentes ambientes para sobrevivir. Los caracoles son moluscos pertenecientes a la clase gastropoda, que es uno de los grupos más diversos y numerosos dentro del reino animal. Se encuentran en una amplia variedad de hábitats en todo el mundo, tanto en ambientes terrestres como acuáticos. Aquí tienes información detallada sobre los caracoles. Características físicas y anatomía Concha Una de las características distintivas de los caracoles es su concha espiral, que está compuesta principalmente de carbonato de calcio. La concha proporciona protección y soporte para el cuerpo blando del caracol. Cuerpo blando La parte blanda del caracol se encuentra en el interior de la concha y consta de varias estructuras, incluyendo un pie muscular, tentáculos, ojos, boca y órganos internos. Tentáculos Los caracoles tienen dos pares de tentáculos en la cabeza. Los tentáculos superiores llevan los ojos, mientras que los tentáculos inferiores son sensoriales y se utilizan para explorar el entorno. Alimentación y dieta Herbívoros La mayoría de los caracoles son herbívoros y se alimentan de una variedad de materia vegetal, como hojas, tallos y frutas en el caso de los caracoles terrestres, o algas y plantas acuáticas en el caso de los caracoles acuáticos. Rádula Para alimentarse, los caracoles utilizan una estructura especializada llamada rádula, que es una especie de lengua raspadora con pequeños dientes curvados que les permite raspar y cortar las plantas para ingerir los fragmentos. Reproducción y ciclo de vida Reproducción sexual La mayoría de los caracoles son hermafroditas, lo que significa que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos. Para reproducirse, se lleva a cabo un intercambio mutuo de esperma entre dos caracoles, después del cual cada individuo puede poner huevos fertilizados. Desarrollo de los huevos Los huevos suelen ser puestos en el suelo o en lugares húmedos. Tras la eclosión, nacen pequeñas larvas que pueden ser acuáticas o terrestres, dependiendo de la especie. Hábitats y adaptaciones Diversidad de hábitats Los caracoles se encuentran en una amplia variedad de hábitats, desde ambientes marinos y de agua dulce hasta áreas terrestres, como bosques, praderas y jardines. Adaptaciones a la vida terrestre Los caracoles terrestres han desarrollado adaptaciones para sobrevivir fuera del agua, como la capacidad de sellar la apertura de su concha con un epifragma cuando las condiciones son secas o desfavorables. Importancia ecológica y cultural Recicladores Los caracoles juegan un papel importante en los ecosistemas como recicladores, ya que se alimentan de materia vegetal en descomposición y ayudan a descomponerla en nutrientes que pueden ser reutilizados por otros organismos. En la cultura humana, algunas especies de caracoles son utilizadas en la gastronomía de ciertas culturas, mientras que otros son apreciados por sus conchas y belleza natural. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la recolección indiscriminada de caracoles puede tener un impacto negativo en sus poblaciones y ecosistemas. Comportamiento y movimiento Locomoción Los caracoles se mueven usando su pie muscular, que se extiende y contraen movimientos ondulantes. Dejan un rastro de moco mientras se desplazan, lo que reduce la fricción y les ayuda a moverse sobre superficies ásperas y verticales. Tropismo hacia la luz Los caracoles terrestres tienden a mostrar fototropismo positivo, lo que significa que tienen una tendencia a moverse hacia la luz. Esto les permite encontrar áreas más cálidas y evitar la desecación durante el día. Especies acuáticas y terrestres Caracoles acuáticos Los caracoles acuáticos pueden habitar en agua dulce, salobre o salada, como ríos, lagos, estanques y océanos. Algunas especies acuáticas tienen branquias para obtener oxígeno del agua, mientras que otras han desarrollado un pulmón primitivo que les permite sobrevivir en ambientes terrestres durante periodos cortos. Caracoles terrestres Los caracoles terrestres son los más comunes y populares entre los observadores de la naturaleza. Se encuentran en bosques, praderas, jardines y diversos hábitats terrestres. Importancia económica y beneficios Gastronomía Algunas culturas alrededor del mundo consideran los caracoles como un manjar culinario y los consumen como parte de su dieta tradicional. Medicina y cosméticos El mucus que producen ciertas especies de caracoles ha sido utilizado en la industria cosmética por sus propiedades hidratantes y antienvejecimiento. Amenazas y conservación Cambio climático Los caracoles son sensibles a los cambios en el clima y a la pérdida de hábitat asociada, lo que puede afectar negativamente sus poblaciones. Introducción de especies exóticas La introducción de especies invasoras puede competir con los caracoles nativos por recursos y hábitats, lo que representa una amenaza para algunas especies autóctonas. Enfermedades Esquistosomiasis Algunas especies de caracoles acuáticos pueden ser hospedadores intermediarios de parásitos que causan enfermedades en humanos, como la esquistosomiasis, una enfermedad tropical transmitida por los trematodos chistosoma. Importancia en la cadena alimentaria Presa Los caracoles son una fuente de alimento para una variedad de animales, incluyendo aves, mamíferos, reptiles e insectos. Son parte importante de la cadena alimentaria en muchos ecosistemas. Los caracoles desempeñan un papel vital en los ecosistemas y su diversidad y adaptabilidad los convierten en uno de los grupos más interesantes y diversos del reino animal. Su estudio y conservación son fundamentales para mantener el equilibrio natural y preservar su riqueza biológica y ecológica. Si te ha sorprendido la vida de los caracoles tanto como a mí, te invito a suscribirte a nuestro canal Naturalia, Mundo Animal. Allí encontrarás más videos emocionantes sobre la vida silvestre y los misterios de la naturaleza. No olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por el mundo de los caracoles. Juntos, podemos apreciar y proteger la diversidad de vida que nos rodea. Nos vemos en el próximo video de Naturalia, Mundo Animal. Naturalia, Mundo Animal, 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 Mundo Gracias.